Recibimos a sus dos directores, Martín Barranchea y Nicolás Branca. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, 9. A ver, ¿de qué trata? Bueno, 9 trata la historia de un futbolista que cometió una agresión en una cancha de fútbol, algo que no muestra la película, porque es una película que si bien se centra en el mundo del fútbol, no hay nada de cancha, no hay fútbol, literalmente, algunos entrenamientos, algún picadito con amigos. Y básicamente es la historia de un joven, una joven estrella del fútbol uruguayo, que ya juega en Europa, que está en ese momento de ser una estrella, una mega estrella, salir a jugar a un grande de Inglaterra. Y ocurre este hecho, que la película empieza, en el momento que llega el jugador al aeropuerto de Carrasco, y llega también una suspensión de unos meses sin competencia, entonces él queda en una especie como de limbo, ocupando una casa que tiene, con su padre, que es una especie, también su representante. Entonces la película empieza como a contar un poco la vida de un futbolista desde un lugar como muy íntimo, muy sensible, y ahí vemos todas las vicisitudes del pase, toda la presión de los medios, la presión del éxito, la fama, la gente, cosas. Y un poco empezamos, la película empieza a mostrarnos de que, bueno, de que atrás de ese jugador de élite hay un ser humano con sus dudas, sus vicisitudes, sus problemas, en un ámbito donde dudar y cuestionarse no está muy habilitado, porque el centro de intereses es millonario. Ahí hay un vínculo padre-hijo en estos dos, digamos, tan distintos, la psicología de esos dos personajes que están todo el tiempo como el deber ser de ese joven que pasa, esto es en el fútbol, pero sucede en muchísimos otros lados también, también en la danza, por ejemplo, o en otros aspectos, de eso que los padres depositan y todo lo que ese hijo tiene que cumplir. Exacto, es que la película pone como contexto el fútbol y este episodio que es lo que lleva, pero en realidad es una historia paterno filial sobre un padre y un hijo, sobre el vínculo, los afectos, los intereses, esa idea del deber ser, es un padre que deposita en su hijo no solo la esperanza de esa familia, sino también sus propias frustraciones anteriores, es un padre que fue jugador de fútbol, pero no llegó. Claro, bueno, aún más entonces esa carga, ¿no? Exactamente, él lo vive un poco de esa manera. Claro, ¿qué tema además ese para nuestro país? Ahí estamos viendo el tráiler de la película. ¿Y qué tema para nuestro país también donde todos tenemos un nene que queremos que sea Luis Suárez? Claro. Prácticamente, ¿no? Totalmente. Todos queremos que nuestro hijo nos saque de la miseria. Claro. Prácticamente, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene todo esto, depositar nuestras frustraciones y nuestros sueños en el nene para que sea... Y el nene lo único que quiere es jugar. Claro, sí, sí. Acá hay una cosa que a nosotros siempre nos interesó, un poco en el germen del proyecto estuvo el incidente Suárez. Después se desarrolló, no es la historia de Suárez, mucho menos, nada que ver. A veces son disparadores, ¿no? Son disparadores y nosotros... Yo pasé el día del partido que hubo Colombia por la casa de la madre de Suárez, donde estaba Suárez y había todo un tinglado de gente apoyando, parapentes volando, pantallas inflables. Y lo que nos preguntaba con Martín era qué pali pasaba en el epicentro de toda esa locura colectiva, mediática, nacionalista. Había un chiquilín de veintipocos años que estaba mirando todo eso. Entonces dijimos, ¿por qué no miramos el mundo por la ventana de él? Entonces la película también nos muestra eso. O sea, nos muestra toda la locura que todos protagonizamos. Todos fuimos parte. Que todos fuimos parte día a día. Tomando parte. Tomando parte. Sí, sucedió. En realidad, digo, era lo que estaba ahí, que se veía, pero había pensé el nacionalismo también. No era para tanto. Se empezaron a mezclar muchas cosas. Mirar un poco la locura nuestra, la locura de toda la sociedad, desde ese lugar como central y desde un lugar, como dije antes, muy sensible. Un jugador que, una persona que es un jugador que sufre todo ese acoso y toda esa exposición y todas esas expectativas. Pero también es una película que para nosotros nos pasó y que es muy interesante también. Es que gente que no le interesa particularmente el fútbol lo ve como una relación entre un vínculo filial problemático, pero también hay una historia romántica, hay una historia de deseo, de, como se llama, del drama, de no responder a determinadas expectativas. Entonces, es una cosa muy humana. Claro. Si lo trasladás a otros ámbitos, esto sucede también. Claro. Muchas personas han cargado con cuestiones familiares o lo que quieren los padres. O se decía antes, mi hijo el doctor, por ejemplo, que en este caso está en el futbolista. Exactamente. Pero eso pasa muchísimo. La historia se puede transpolar a otros rubros totalmente. Lo que nos parecía acá interesante con el fútbol detrás, que hay un montón de cosas como que se amplifican, porque las presiones se transforman a través de los medios y de las redes. Hay dinero. Hay mucho dinero. Mucho dinero. Exactamente. Entonces, me parece que ahí, quizás, la posibilidad de un joven de pocos años de dudar, de decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no. Capaz que cualquiera de nosotros, a los 20 años, podíamos cambiar de carrera o de trabajo. No pasa nada. No era nada grave. Obvio. Esta persona que mueve un sistema de intereses mucho más complejos y pesados, eso le da como un valor dramático a la situación, porque realmente las posibilidades de decidir son menores. Mucho menores. Claro. Todo lo que le exigimos también a esa persona, cómo debe comportarse hasta en su vida privada, el ejemplo que debe ser con todo lo que carga. Siendo tan joven. Siendo tan joven y a veces sin apoyo a cuando sufre la frustración, por ejemplo. Y hemos visto que no nos importa. No, no, claro. Es como descartable determinación del individuo. La exigencia es extrema con esta gente. Exactamente. Es un poco... Y nosotros reflexionamos un poco en el proceso de trabajo y estudiando también en las redes sociales, como se llama los... En las noticias, cómo se dan las noticias, cómo opina la gente sobre los jugadores de fútbol. Que nosotros veíamos que, claro, hay toda una nueva sensibilidad que está emergiendo, que tiene al otro, que toma cada vez más en cuenta al otro, que nos parece como muy positiva. Pero que el fútbol se mantiene en una especie de cápsula donde vos en el fútbol podés decir los disparates más grandes, decirlos, como se llama ejercer una violencia simbólica horrible, pero también una violencia física. Y eso está como... Está como naturalizado. Una tierra liberada. Entonces uno lo ve con ojos más frescos y encuentra todo eso y es algo un poco espeluznante, ¿no? Un poco, bastante. Ahí va. Y vos lo ves también... Hay una película que a nosotros nos parece... Bueno, voy a decir algo que puede parecer inmodesto, pero es una película que nos parece interesante, que es una película de Nani Moretti, un director italiano, que es Avemus Papa, que era un papa que no quería ser papa. Que era algo que nunca había ocurrido en la historia. Claro. Hasta después que ocurrió con Ratzinger, que dejó de ser papa. Entonces decíamos que estaba emergiendo también una nueva sensibilidad, que necesita una nueva sensibilidad también o es la misma presionada a un modo desmedido, y empiezan a ocurrir cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, cosas terribles como suicidios de jugadores que han pasado. Pero probablemente entre un tiempo tal vez una mega estrella diga no, yo no quiero más esto. No ocurrió todavía, pero puede pasar. Porque realmente es un... Es un, como se llama, se vive con mucha presión y mucha violencia. Mucha presión y mucha violencia. Invitaísimos entonces la gente justamente a disfrutar de esta película, también con grandes actuaciones, ¿verdad? Tanto argentinas como uruguayas. Eso está bueno, esa fusión que da fuerza para nuestro cine. Exactamente. Sí, la verdad que en cuanto al casting tuvimos una suerte muy grande porque encontramos grandes actores. Enzo Brinsic, que es el protagonista, hoy está en España filmando una película muy importante. Rafael Espres, que es el director argentino. Sí, que está acá. Ramaturno, que nos acompañó. Ah, está por ahí, mirá. Está por ahí. ¡Qué grande! Este, gran actor, gran persona. La experiencia de rodaje, en todos sentidos, fue muy gratificante porque ellos construyeron sus personajes a partir de lineamientos y enriquecieron la película. Sofía Lara, que es la chica que el protagonista conoce. Está Roxana Blanco. Está Roxana Blanco, que es psicólogo. Horacio Camandula, Rogelio Gracia. Tenemos un gran casting. Una particularidad nomás. Sofía Lara, la que hace el personaje de Belén. En la vida real, es pareja con Enzo Bonicic. Y tienen un romance en la película. En la película tienen un romance. Entonces, eso generó como una química y una posibilidad de improvisar. Eso fluyó. Y Enzo también es hijo de un futbolista. Claro. El actor es hijo de un futbolista que jugó a la selección uruguaya, que salió campeón en Canes, juvenil. Así que hay unos paralelismos que creo que se plasman en la pantalla. Que aportan muchísimo. Muy bien, entonces, invitados todos a ver 9 al cine, justamente. Gracias, Nicolás y Martín, por estar acá con nosotros. Sí, un uruguayo importantísimo, por favor. Qué suerte que tenemos la posibilidad de decir eso, ¿no? De hacer cine en nuestro país. Así que gracias también por vender esa opción. Gracias por ver que es.